¿Cree usted que ciertamente aquí han pasado hechos para que la alcaldía pasada esté preso? Pues son evidentes, o sea, no porque lo diga yo, ni datos oficiales de varias auditorías que se han realizado, pues revelan claramente que no solamente que es un multiparco, yo lo defino como un ciclón batadero, lo que sucedió en el periódico que encabezó Luis Paolo. Usted mencionó una vez que había un equipo de abogados que ustedes tenían encabezando para someter a hacer una acusación formal. A su debido tiempo lo vamos a hacer, creemos que en estos momentos estamos todavía en etapa de estudio, y cuando creamos que es el tiempo estratégicamente conveniente, pues claro que lo vamos a axilar, porque el dinero del pueblo no puede desaparecer. Quien lo haya sustraído tiene que pagarlo, tiene que regresar el dinero del pueblo. El dinero del pueblo es, o sea, debe ser repitado. Si nos imaginamos nosotros los graves problemas que tiene este pueblo, y que un grupito o una persona haya deparcado el irario municipal, pues no lo podemos permitir. Gracias. Gracias.